Hola a todos amigos, sean todos bienvenidos nuevamente al canal Hoy les enseñare como crear un portafolio personal impresionante utilizando Canva La herramienta de diseño mas popular del momento Empecemos 1. Crear una cuenta y elegir una plantilla Lo primero que haremos es crear una cuenta en Canva Es totalmente gratis y muy sencillo Una vez dentro buscamos la opcion de crear un diseño Canva nos ofrece miles de plantillas Diseñadas para todo tipo de portafolios Elige la que mas sea de tu estilo y profesión Puedes buscar por palabras claves como portafolio, portfolio, freelancer, etc. 2. Personalizar tu portafolio Cada plantilla tiene secciones predefinidas para que agregues tu información Puedes personalizar los títulos, cambiar los colores, subir tus propias imágenes y ajustar el diseño a tu uso Sube tus mejores proyectos en formato de imagen o PDF Puedes agregar una breve descripción de cada uno y un enlace a tu sitio web o redes sociales Canva te permite personalizar cada elemento de tu diseño Puedes cambiar las fuentes, los iconos, los colores y agregar elementos gráficos para hacerlo mas atractivo 3. Descargar y compartir tu portafolio Una vez que estés satisfecho con el resultado puedes descargar tu portafolio en diferentes formatos Como PDF, PNG o JPG Canva te permite compartir tu diseño directamente en tus redes sociales o enviarlo por correo electrónico También puedes incrustarlo en tu sitio web Y así de fácil puedes crear un portafolio profesional en Canva Es una herramienta increíble para mostrar tu trabajo al mundo Si te gustó este video tutorial no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos Y recuerda que Canva tiene muchas mas funciones que puedes explorar Hasta la próxima